La del rojo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Que dije que los del rojo, o sea los que traían ¿Para qué? Traigaron los antiguos 5-5-5-5 ¿Para qué le quitaba su lema? ¿Para qué? Ya, ya ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuántos citados? ¿Cuántos citados? ¿Eso? ¿Un peso? ¿Otro peso? ¿Dos pesos? ¿Y un peso? ¿Eso fue un repertoje para mí? ¿Para qué?